¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a otro video más de Fortune Acoustics en el cual les voy a decir diferentes maneras de conectar un subwoofer a nuestro sistema. Ya sea en equipo multicanal o en equipo estéreo, podemos conectar de diferentes maneras este subwoofer para que tengamos un resultado agradable. Por ende y de fábrica, siempre todos los subwoofers tienen varios tipos de conexiones de entrada para que suenen. En el cual el principal y el que la mayoría que todos conocemos es una entrada de línea, que es RCA para entrada de subwoofer, ya sea una entrada en estéreo o una entrada monofónica. Por lo regular todos los receivers o amplificadores con salida para subwoofer ya viene una salida con un solo cable RCA, subout, es como nos vamos a identificar de nuestro estéreo y va a ir conectado en esta parte de aquí. Esa es la primera y la más conocida. La segunda es cuando no disponemos de una salida RCA de nuestro receiver y tenemos solamente canal A y B. Es lo más típico de los amplificadores vintage o modelos viejos en el cual solamente traen para cuatro bocinas o dos bocinas. En este caso los amplificadores tienen par de salidas A y B, por lo que vamos a ocupar la salida B.